Os voy a hablar de un libro que me ha gustado mucho, titulado Palabras de Caramelo, de Gonzalo Moure, que trata de un niño que se llama Cori, que es sordo-mudo, y le encantan los camellos. Y su tía tenía una pradera y había muchos camellos, y un camello tenía el pelaje de color caramelo. Y Cori siempre, su maestra, le quería enseñar a escribir, y Cori hacía poesías y todo, mirándole a él, y le llamaba Palabras de Caramelo. Y como el camello era rumiante, movía mucho la boca, y creía Cori que hablaba con él, y ahí sacaba las poesías de Palabras de Caramelo.